Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y estamos en una nueva, en una nueva entrega de los ataques de Pay, ya sabéis que todas las semanas le ponemos en apuros o en aprietos a Master Pay, uno de los mejores jugadores o más completos que tiene Clash of Clans, tanto de subida de copas como de farming, TH9, TH10, TH11, y bueno, he de decir que esto, además soy malo con él, soy un cabrón tremendo, os cuento por qué. Después de los lavas y del ataque aéreo, después del Bajog, le mandé un pantallazo de mira lo que hace Patroclo con unos Baby Dragon. He de deciros que, no sé si lo puedo ver de alguna manera, hoy, ahora mismo, ahora mismo es día 14 del 11, cuando estoy grabando este capítulo, 14 del 11, pues 14 de noviembre, y hoy, justo dentro de una hora, dos horas, va a salir el ataque, los ataques de Patroclo con Baby Dragon, es decir, cuando veáis esto, cuando estoy grabando esto, ha sido cuando justo he sacado el vídeo de Patroclo. ¿Qué significa esto? Pues que MasterPay no ha visto nada más que un pantallazo de lo que es capaz de hacer Patroclo. No vio el vídeo, no ha visto el vídeo porque todavía no ha visto la luz en este mismo momento cuando estoy grabando, ¿vale? Vosotros, lógicamente, ya habéis visto el vídeo de Patroclo y vais a ver ahora MasterPay. Bueno, total, después del vídeo de Patroclo, después de hacer el vídeo de Patroclo, le dije a MasterPay, Oye, Pay, ¿sabes que Patroclo está haciendo unos pedazos de ataques 100% con lavas en TH9 y metiendo unas arrasadas que he visto también importantes en TH11? Tú no serás capaz de hacer algo parecido. Y me dice, pues ya sabéis que MasterPay es vasco, ¿vale? Para los de fuera de España, que no sepáis, el País Vasco es una comunidad autónoma que está en el norte de España, ¿vale? Y que tienen fama de ser muy brutos y muy echados para adelante, ¿no? Y entonces MasterPay dijo, dijo, con la punta arcapullo, lo hago yo eso también. Y total, que ahí se quedó y al rato, al tiempo, me dijo, Luis, entra en Esquimal que ya tengo las repeticiones. Y ahí vais a ver los ataques o lo que es capaz de hacer MasterPay cuando se pone con unos Baby Dragon. Así que nada, sin más, vamos a ver la primera repetición y lo comentamos. Vamos a ver MasterPay, ¿qué es lo que hacer? Ay, perdón, me voy a darle al pause. Ahí, le doy al pause, vemos la aldea, me quito de en medio y así lo podéis ver. Bueno, pues ahí tenéis un ayuntamiento 8, ¿vale? No tiene los héroes, pero bueno, oye, está en multijugador. Es lo que toca y al final, bueno, vamos a ver y vamos comentando. No los he visto todavía, ahí, por uno, ahí, ahí. Empieza con un Queen Walk al no tener la reina. Se va a poner lo contrario para intentar asegurar sí o sí antiaéreos, ¿vale? Con lo cual, realmente, pues ahí está con el Queen Walk. Ya va a limpiar perfectamente. Sí me dijo que al principio que él pensaba que había que hacer una cuádruple entrada realmente a la aldea para estar limpiando. Pero fijaros cómo el hombre tranquilamente ya ha roto un antiaéreo y se va a ir con la reina y con el Queen Walk. A por otro, ese bebé dragón que tiró ahí, básicamente era para limpiar, para que la reina con el Queen Walk no se le fuera. Se va a por ese antiaéreo, se lo va a dar matar y ella también. Le va a salir el castillo que sí tenía. Son unas arqueritas que poco a poco va a ir dando cuenta de ellas. El Baby Dragon, no sé si ha tirado otro, ha sido el mismo. Ya ha roto también una torre de magos. Ese Baby Dragon le queda muy poquito, pero mira, justo bien para el soplador. Hace una doble inclusión, otro más, otra entrada más con el golem. Supongo que meterá el rey también. Después ahí está con el salto, fenomenal. Para ir a por otro antiaéreo más, ¿vale? A por otro antiaéreo más. Ahí está la rabia del rey. El Queen Walk de la reina que sigue, maravilloso. Y va a por otro más. Y ahí está. Echa un lava para el último antiaéreo. Levantar todo y con los Baby Dragon, los 7 Baby Dragon que tiene, ya va a ir jugando. Fijaros que ha levantado con el lava. Me encanta como tira Master Pay los lavas porque los tira súper alejados, como tiene que ser. Y así realmente ir levantando todo. La reina con su Queen Walk que ya está funcionando. Otro antiaéreo que cae más. Ya no queda antiaéreos y ahora ya va a limpiar con lo que le queda. Con los lava pop, con el rey, con los dos Baby Dragon que quedan. La aldea. Me encanta esta sección porque es algo novedoso. Es algo nuevo. Es algo entretenido. Es algo que realmente vemos que es nuevo. Que estamos haciendo cosas nuevas. Que se ven ataques novedosos. Y que realmente estas cosas son las que nos gustan. Entonces, bueno, pues darle las gracias a Master Pay por hacerse voluntario de esta sección. He bajado un poquito el tono de color. Que a lo mejor estaba un poquito saturado en lo que es la pantalla. Pero bueno, a lo mejor tiene todavía un poquito de brillo. Pero bueno, para la siguiente. Que de todas formas se ve bastante bien. Me encanta esta sección porque es nuevo. Es poner en complicaciones. Es buscar nuevas maneras de ataque. Y hace que las hay. Es decir, ahora mismo estamos... Después del balanceo de las tropas de los mineros. Vuelvo y repito y no me cansaré. Ahora mismo estamos en un momento en donde hay muchísimas, muchísimas, muchísimas maneras nuevas de atacar. Y eso es lo interesante y lo bueno que tiene ahora mismo todo esto. Así que, oye, vamos a aprovecharlo. Y vamos a intentar poco a poco ver cosillas nuevas. Vamos a por otro ataque. Vamos a por otro ataque. Y otro ataque que ha sido otro 100, por supuesto. Me quito de en medio. Y lo vemos. Venga, vamos a ver otro ataque. Me quito de en medio, como he dicho. Ahí, adiós. Y vamos a ver en este caso este otro ataque de Master Pay. Damos al pause y lo vemos. En este caso sí tenemos reina. Le hemos dado al pause. Sí. Sí tenemos reina. La tenemos aquí al 11. Tenemos el rey. Vamos a ver si tenemos castillo. Aldea, pues que tiene los cuatro antiaéreos bien centraditos. Vamos a ver. Centraditos, pero bien accesibles. Vamos a ver cómo lo resuelve. Empezamos con un Queen Wall por aquí, por las tres. Bueno, eran las tres, ahora son las dos. Bueno, bombazo. Que la torre de bombardeo es increíble. Se va por la reina y lógicamente por aquí está limpiando. Con unos esbirritos para que no se vaya la reina. Se va por la reina rival. Ahí está. Y se va también a intentar hacer un antiaéreo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo consigue. Yo creo que sí. Desde ahí, desde esa posición, lo va a conseguir. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver si no se le va mucho. Sí, se le va a ir la reina. Y de hecho ha empezado ya por aquí también con el rey. Y con un golem yendo a por el otro antiaéreo. Así que, y con unas Valkirias, lo veis, que ha entrado por aquí abajo, por el lado de abajo. Y salto ahí al rey. Maravilloso. Y vamos a ver, porque ahora sí va a entrar la reina o va a intentar entrar la reina. Salto al rey. No tenía castillo, con lo cual, mejor para él. Vamos a ver, porque la reina yo creo que sí va a hacerse. Y bueno, empieza ya con el Fly. Ahí está. Dragones bien espaciados para que cojan la rabia. Creo que en este momento Master Pay no sé si tiene la seguridad de que va a hacer un 100%. La verdad. Pero bueno, yo creo que porque fijaros que al final tiene ahora mismo muchísimas defensas vivas. En la reina todavía, ahora va a hacer cuenta de un antiaéreo. Se da la vuelta y ahora ha sido cuando él ha venido a suerte. Porque al final realmente ahora al zumbar el otro antiaéreo. Pues puede que él haya ido muchísimo mejor. Fijaros como ahora los Baby Dragon van limpiando. Rompe ese muro. Le tira un poquito de carnaza ahí. Que es una sarquerita para entretener al cañón. Bueno, siguen los Baby Dragon funcionando y limpiando tranquilamente la reina. Muy bien, es increíble. Qué maravilla, qué delicatesen. Nos trae Master Pay todas las semanas. Increíble. O sea, increíble. No me pidáis que lo intente reproducir porque yo no soy capaz. Pero bueno, aquí tenéis. Uno más con TH9. Seguimos del tirón. Vamos a ir a por el siguiente. El siguiente, pues este. Que es más 28. Vemos la aldea. Le damos al pause rápidamente. Igual, está la reina mejorando. Muy bien. Pero por otro lado, el castillo muy esquinado. Os 300. Y nada, pues vamos a ver cómo lo ha hecho. Ejército, que lógicamente pues es caro. De cara a farmear. Ya lo vimos con Patroclo, que lo mejor es un ejército pues para subir copas de TH9. Y bueno, pues oye. ¿Qué queréis que os diga? Que me gusta, me disfruta. ¿Para guerra? Pues para guerra puede estar interesante. ¿Por qué no? Al final realmente el Quingold de la reina, si tiene los antiaéreos bien fuera. Es decir, que se puede acceder a dos o tres y con el Quingold y con el rey un golem. Pues por qué no. Se puede intentar, por supuesto. Yo lo intentaría. Bueno, yo no porque soy muy paquete. Pero seguro que se puede hacer. Reina que sigue con su caminata. Dando cuenta de los edificios. Le tiene que echar otra rabia más. Ha acabado con las dos rabias. Y nada, desde ahí sí que le va a dar a dos antiaéreos. Y ahora intentará, supongo que entrar por la esquina de abajo. Ahí está. Con el golem y buscando otro antiaéreo más. Pei con el golem y con el rey. Vamos a ver si entra. Sí, señor. Va a entrar ahí en el momento que caiga. Claro. En el momento que caiga. Ahí está. Va para adentro. A por otro antiaéreo. La reina en su Quingold. Dándole a los Teslas. Dándole a muchísimo, muchísimo salto y sanación para el rey. Y ya habrá empezado ahí con el lava, efectivamente. Y con los Baby Dragon de limpieza. Y que luego, después de la limpieza, se meterán para adentro. Por aquí, con algún esbirrito. Madre mía, tengo que hacer grande esta pantalla. Pero ahora mismo, fenomenal, otra vez. Enorme el trabajo de Master Pay de esta semana. Chicos, ya sabéis que me tenéis que ir dejando en vuestros comentarios las tropas que queréis que Master Pay haga o que intente hacer Perfect. Y bueno, pues oye, siempre, siempre dentro de la lógica o siempre dentro de las posibilidades. Es decir, no me digáis duendes y arqueras porque lógicamente no va a poder hacer Perfect. Es decir, algo que sea interesante y que sea realmente, relativamente, que sea asequible. Es decir, hay que experimentar, hay que conseguir. Fijaros, ahí tenéis otro 100% de Master Pay a otro ayuntamiento 9. Y bueno, pues llegados a este punto, Master Pay ya había hecho TH9. Y dije, oye, macho, ya, pero muy bien. TH9, Patroclo lo ha conseguido. Y en TH11 me dice, mira, macho, tío, eso es ciencia ficción. Eso es técnicamente imposible. Incluso Master Pay, hablando con, desde aquí un abrazo para Bymark, ¿vale? Que le he enseñado el resultado. Dice, mira, este híbrido y tal es para un capítulo de By Mr. Lewis y tal y cual. Y dice, ahora lo voy a intentar con TH11, pero es un poco de ciencia ficción. Bymark, que seguro que lo conocéis de aquí del canal porque fue el que nos enseñó el híbrido de cerdos con... Con boleros con cerdos, ¿vale? Le decía que efectivamente que no. Y ahí ya veis que entre la comunidad al final se apoyan. Y le dice, llámame Spiven Spielberg porque lo ha conseguido. Ha conseguido un pleno en TH11 con Baby Dragons, con este ejército. Y la verdad que no apostábamos por él. Ya sabéis, bueno, al final la comunidad pues sigue unida y hablan entre ellos. Son además dos personas de Artificieros Top. Desde aquí un abrazo grande para Bymark. Y bueno, pues nada, estaban ahí hablando, intentando ayudarse. Y en principio parecía que no, pero al final MasterPay lo ha conseguido. Y aquí vamos a ver... Voy a dar al pause. ¿Le doy al pause? No, le voy a dar al pause. Y bueno, he de decir que efectivamente es un ayuntamiento un poquito abandonaete. ¿Vale? Todo hay que decirlo. Pero ojo porque sigue teniendo el pollo. Sigue teniendo bastantes unidades que pueden hacer bastante daño. Así que no es un ayuntamiento al 11, por así decirlo, a full o 100%. Pero sí lo ha conseguido. Es decir que ojo, Patroclo sí está consiguiendo. Y MasterPay antes de este 100% sí estaba consiguiendo porcentajes altos. Porcentajes altos en una o dos estrellas. Es decir, es un ataque que puede valer perfectamente para TH11. ¿Vale? Es decir, se consigue la victoria. Se consigue una o dos estrellas porcentajes altos. Pero llegar al 100% se me antoja imposible. ¿Vale? MasterPay lo ha conseguido en esta aldea. Lógicamente tiene pollo pero no tiene todas las ballestas encendidas ni la inferno. Pero bueno, vamos a delitarnos. Darle la enhorabuena a MasterPay. Darle la enhorabuena a Patroclo por enseñarnos este ataque. Seguimos intentando. O quiero seguir con esta. Vamos a darle al play para que lo vayamos viendo. Me quito de en medio también, como siempre. Adiós. Y lo vamos viendo. Total, pues igual. Entrar con la reina a por un antiaéreo. Entrar con el rey a por otro antiaéreo. Con un Queen Wall largo. Y bueno, pues en este caso deciros que la aldea no es fácil si estuviera toda iluminada. Pero bueno, yo creo que al final realmente lo importante es que él ha podido hacer su pleno de TH11. Entonces, repito, conseguía hacer plenos TH11, perdón, grandes porcentajes en TH11, pero no plenos. Y bueno, pues oye, un ataque que le vamos a dar el aprobado. Fijaros ese salto ahí para meter Golem y Valkyria con Rey para seguir limpiando. Y bueno, pues nada, a ver dónde va la reina. La reina se pira, se va por aquí. Pero bueno, eso lo ha venido bastante bien además. Ha activado ya el pollo. O sea, es lo que dura. Y bueno, pues va limpiando el centinela que salva también al rey que le deja continuar un poquito. Vamos a ese carga si el rey llegase al otro antiaéreo. Va a llegar al otro antiaéreo y además le va a venir muy bien para que el lava siga avanzando en su camino. Por el otro lado la reina sigue limpiando perfectamente. Los baby dragon ya están con el rey. Fijaros que tiene un enorme valor este ataque. Pues porque al final, fijaros el botín, de todas formas también 800.000. Y oye, lo ha conseguido una semana más. Masterpay consigue hacer su 100% en Ayuntamiento 11. Sigue mejorando los reyes para traernos también los perfect en Ayuntamiento 10, como dijo. En el momento que acabe de farmear, nos traerá con su Ayuntamiento 10 también los mismos ataques que está haciendo con 11 y con 9. Y bueno, pues veremos a ver si lo consigue. Ahí están los baby dragon tranquilamente ya funcionando en el centro. Pero, lógicamente, veis lo que os digo, no conseguiría 100% si estuvieran las infernos, pues, encendidas. Pero, sí, un alto porcentaje. Es un ataque que asegura o que sí va a por una star, pero que por las tres estrellas es muy complicado. Así que, nada más, darle a like si os ha gustado. Irá, lógicamente, archivado a la playlist de ataques de Masterpay. Y darle a like, compartir, suscribiros, deciroslo, decirlo al clan, a todo el mundo, por favor, spamearme ahí. Que ya que vamos a hacer esto enorme. Y sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis